Oh no manche, ya dieron la mochila men 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Arrancamos compitas con un nuevo proyecto Arrancamos compitas, estamos aquí reunidos todos para completar el nuevo proyecto del día número 13 Así que acompáñenme a ver de que se trata compita Vamos dale compita Dale átomos mi compita Y anda compitas, hoy empezamos tempranito Desde que se restableció lo que es el proyecto de invierno Así que vamos a darle con toda la actitud Te recuerdo que si no has visto los demás videos, los videos anteriores O si te falta encontrar alguna recompensa y no sabes como Te dejo aquí arribita una lista de reproducción y el primer video para que tú los puedas ver Si te los perdiste, vayas después de ver este video Sale, estamos en el día número 13 Y hoy tenemos uno de esos proyectos que ya les dije, que como ya saben a mi me gustan Eso de que busca, ve, que ve para acá, que tienes que interactuar Algo que se vea, algo que se sienta, que tienes que hacer alguna interacción ¿Sale? Esos son los chidos Que tienes que hacer alguna interacción Así que vámonos a leerlo Así que vamos rápidamente a saber de que se trata Muy bien, nos vamos a lo que es la sección de proyectos Y ahí se te dice un montón de texto Que te vayas a no sé dónde, que sabe qué, que vas a hacer Esto y esto y esto Ustedes no lo hagan caso, compitas Ya saben que, compitas, para este tengo que mencionar Es algo muy, muy importante Así que vámonos directamente al juego ¿Sale? Vámonos muy directamente al juego Antes de continuar, fíjense Venimos a los proyectos Y hay que tener una cosa muy, muy importante Porque miren, yo me puse a hacer los puestos de control Pensando en todo Hice un chingo de puestos de control Hice muchos puestos de control Hice varios puestos de control Unos compitas hicieron los de acá abajo Yo hice los de aquí arriba Entonces estuvimos ahí intentando Pero como te digo, compitas Aquí estamos para decirte las cosas Y para decirte Que tenemos que fijarnos en algo muy importante El proyecto nos dice Que vamos a festejar hasta el fin del mundo Ahí te lo pongo en un acercamiento a la pantalla Dice, vamos a festejar Si terminas el trabajo Vamos a festejar Como si fuera el fin del mundo Entonces, tomando como referencia eso Que es lo único que tenemos que tener Este de referencia Es este puesto de control Está al oeste Como dice la descripción Y aparte se llama El fin del mundo, compitas Entonces, vámonos para allá Directamente Nos podemos venir aquí A la que es el campus Nos podemos venir a lo que es El búnker de emergencia federal Ahí te lo pongo en una referencia De la Casa Blanca Para acá Se llama El fin del mundo The world's end ¿Sale? Entonces nos tenemos que venir para acá Hacemos viajes rápidos Como ven hay unos compitas Mi compita Toy Mi compita Kelvidius Ya van para allá Están echando un tiro con este Se están echando un tiro con este convoy Así que vámonos directamente para allá Los voy a hacer el viaje rápido con ellos Y de ahí A completar El puesto de control compitas Así que vámonos para allá Ya vi que se andaban echando un tiro Ahí con el convoy Uy, llegué exactamente Nomás para cobrarlo compita Qué buen servicio Vámonos Este puesto va a ser Este es el bueno men Excelente servicio Cinco estrellas Para mis compitas del clan Poder perrón Perrón Ay, güey Ay, alguien trae franco, güey Qué bendición, güey Me va a poner la torreta en la jeta Esa estrellita Y vas a ver Ahorita vas a ver Con qué lana llega, güey Vas a ver con qué actitud llega La pinca estrellita Exotic component Aquí está el componente exótico ¿No se los dio? Ah, caray Dice Ah, no Qué tonto, men Este es el componente Para la pistolera, güey Qué tonto, men Avísenme, güey Yo me emocioné Porque ya ves que antes Te daban el suplistazo Así se llamaba en inglés, güey Ahí se llamaba el componente rojo Ya estaba bien emocionado yo, güey Me acerqué y ahí veía un componente Y dije, ah, pues es esta cosa, güey Pero no me deja ni agarrarlo Porque como es de la pistolera Y yo ya tengo los componentes No sé qué onda Como que se huyó o algo Ah, pero aguanta No, no lo maten, no lo maten, no lo maten Es ese vato, men Es este, güey ¿Cómo se llama? The Jolly se llama Ey, el alegre Déjame, tomo una foto con él, ¿no? Porfa Avántalo, avántalo, avántalo El alegre The Jolly Se llama así, ¿no? Ahora sí hay que matarlo A este mono entonces Es el que hay que matar, compitas A este mono es el que hay que matar, güey Lo vamos a tronar al bato, men Este es el que Este es el bueno, men Esta es la clave ¿Por qué? Porque O sea, tiene un gorrito Porque quiere decir que este es el puesto de control El indicado, men Ahora sí Vamos a abrir el almacén, güey En las copitas vamos a abrir el almacén A ver qué pets A ver, ahí voy Me dio puro chile No me dio nada, men Bueno, unas rodilleras Pero hasta ahí Oh, es cierto Mira, este es el regalito Buenísima Kelvídeos Buenísima, mira Te tienes que venir para acá Y en este regalito Vas a interactuar entonces con este regalito de aquí Ahí está, men Ahora sí, venimos Y lo abrimos Vamos a abrirlo a ver qué pasa Ahí ahora está Sí, mira Suplistash Ahora sí salió, compita Este es el bueno, güey El otro era fake Este es el bueno Este es el bueno, güey Y ya lo Verde, ya lo agarré, men Me emocioné de más, men Sí, güey Pero es el espíritu Sí Ahora sí, venimos Donamos el componente exótico Ahí está, era Campanien, campanien, compitas Emotiza insana Ay, y supuestamente te dan una caja, ¿no? ¿Qué te dan? Ya ni siquiera sé qué te dan No supe qué me dieron, eh A ver No me dieron nada, creo No, no me dieron nada ¿A por qué dieron la mochila? ¡Oh, no, mancha! ¡Ya dieron la mochila, man! ¡A huevo, güey! Está bien perrona, güey Con el nuevo ta... Con el nuevo ta... Calento, men Se ve bien chida, eh Se ve a la bestia, men No, se ve buena, eh Se ve buena, eh Padre mía, men A ver, todos con la mochila, güey Todos con la mochila, güey Sí, le prende... Todo le prende la bien chuchuchelilla, güey Ahí quedó ¡Ja! Su mecha, güey Está bien chingona la mochila, men Ya estuvo, compitas ¿Cómo ven? Acabamos de conseguir la nueva mochila La verdad fue una... Completa reacción de sorpresa para mí Porque no sabía... No pensé que... No pensé que nos fueran a dar esto Yo pensé que nos iban a dar nada más una caja de componentes O sea que estuvo... Estuvo muy bien Estuvo muy chingón Estuvo muy bien Ya sabes, compitas Que si el video te gustó Si llegaste hasta aquí Te agradezco demasiado Espero disfrutar el video Ya sabes Like o dislike Si no te gustó el video Deja tus comentarios Suscribirte Y compártelo con tus compitas Para que consigan esta nueva mochila Que está chulísima la verdad Voy a dedicarle un video completo al detalle Para que sepas dónde hay que conseguirla Cómo hay que conseguirla Cuál es el talento que tiene Cómo lo vamos a utilizar Y si se puede Hasta un set para ello ¿Sale, compitas? Entonces, sin más Dejo con unas tomas súper épicas Como siempre Y enhorabuena Por fin Obtenemos nuestra mochilita, compitas Nos vemos hasta mañana, compitas En el próximo proyecto diario Porque ya se nos va a acabar Ya este Ya el de mañana Ya nada más nos faltan dos Este es el día número 13 Falta el día número 14 Y se termina esto Y se termina esto Así que, compitas Hasta mañanitas Agentes Pórtense bien Y disfruten de sus posadas En compañía de su familia ¡Gracias!